Según el Instituto de las Mujeres, el feminicidio se refiere a los asesinatos de las mujeres motivados por el sexismo y la misoginia porque implican el desprecio o el odio hacia ellas. Es la expresión de violencia contra las mujeres donde figuran humillaciones, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento y violencia sexual. Actualmente, solo 19 estados en todo el país han tipificado el delito de feminicidio en sus códigos penales. Oaxaca, en agosto de este año, aprobó el dictamen con proyecto de decreto de reformas y adiciones a los códigos penales y de procedimientos penales. Actualmente, el artículo 411 del Código Penal del Estado de Oaxaca establece que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. El artículo 412 dice que a quien comete el delito se le impondrá una sanción de 40 a 70 años de prisión y una multa de 500 a 1.000 salarios mínimos. Algunas de las víctimas solicitan este apoyo, apoyo psicológico para tener este tratamiento a las víctimas sobrevivientes indirectas de este delito como pudieran ser las hijas o hijos de estas mujeres o sus padres. Sin embargo, desafortunadamente no hay como un poco esta cultura de poderse brindar este apoyo por las propias víctimas o familiares de las víctimas, pues no desean esto. La preocupación de muchos de ellos es más bien continuar con su vida o en los casos que no estén resueltos, pues tratar de indagar quién fue el responsable del homicida, pero pues la vida cotidiana simplemente les impide muchas veces acudir a estas terapias, pero los servicios se brindan por parte de la Procuraduría de Justicia. En Oaxaca, en los últimos tres años se han presentado 220 casos de mujeres asesinadas, de los cuales 54 se han suscitado en lo que va del año. Esto significa un aumento del 35% con respecto al año anterior. El factor que desencadena la violencia contra la mujer es la inequidad social y la desigualdad, ya que no existe una cultura de respeto entre las mujeres y hombres, desde el hogar, escuela y ambiente laboral. De igual manera, es importante crear la cultura de denuncia, ya que en muchos de estos casos no se tiene el antecedente de esta. La complejidad de la orografía, la complejidad de la cuestión cultural, la complejidad del poder tener antecedentes de situaciones de violencia contra las mujeres, eso a veces un poco detiene que estas investigaciones se puedan dar de manera más ágil, por eso justamente la invitación a los familiares es el hecho de poder brindar la información necesaria para que estas investigaciones se resuelvan favorablemente. Con imágenes Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.